Para ti mi querido sagitario, que últimamente ya andamos agitando, quita, quita así como que cosas de tu closet porque ya huele como a neptalina, como a un guiado, ay no, 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 de pura cambia, reinventate vuélvete renovador de tu propia vida, dice que renueves así malas energías tiene la seguridad de que en una fecha que tú ya tenías perfecta o que ya tenías estipulada o algo que se va a lograr porque ya va a caer en tus manos, dice que ese contrato, esa fecha, dice que nunca, no hay pacto que no se cumpla ni fecha que no se dé para ti sagitario para que las cosas se te den, así es que ya tienes ese objetivo en tus manos, sagitario.